Bienvenidos a la segunda sesión de esta capacitación en línea de ARCET, la medición del dióxido de carbono atmosférico desde el espacio en apoyo a los estudios climáticos. Mi nombre es Erika Podest y soy instructora con el programa de ARCET y también soy científica en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, donde me especializo en el estudio de ecosistemas terrestres con datos satelitales. La presentación de hoy fue armada y dictada por Karen Ewan del Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA. Ella es la responsable de las aplicaciones de datos científicos de la misión de OCO2. La sesión de hoy tratará sobre cómo acceder y visualizar datos de OCO2 y OCO3. El material fue traducido al español por el equipo de ARCET y yo lo estaré presentando. Sin embargo, Karen estará contestando sus preguntas al final de esta sesión. Como recordatorio, esta es la segunda de cuatro sesiones de esta capacitación en línea. El objetivo de aprendizaje de hoy es que entiendan las mediciones de XCO2, centrándonos en el tercer objetivo, que es abrir y visualizar los datos de OCO2 y OCO3 a través de una demostración utilizando Jupyter Notebooks. Y estos son los temas que cubriré en la sesión de hoy. Resumiré algunas de las características de las misiones satelitales, cómo se hacen las mediciones y su resolución espacial y temporal. Tras la presentación de la doctora Vivian Payne en la primera sesión, todo esto debería ser un repaso, pero haré un resumen rápido y luego mostraré algunos pasos sobre cómo descargar los datos. También hablaré de la nomenclatura de los productos, mostrando parte de la documentación y luego comenzaré la demostración con Jupyter Notebook. Les mostraré cómo generar algunas animaciones utilizando el código de Jupyter Notebook que presentaré hoy. Les recuerdo que estamos utilizando los datos de OCO2 y OCO3. Estas son las dos misiones de la NASA dedicadas a observar el dióxido de carbono atmosférico desde el espacio. OCO2 fue lanzado en julio de 2014, lo que nos da un registro de casi ocho años. OCO3 es el instrumento hermano. Es el mismo instrumento que OCO2 con un par de modificaciones adicionales, pero OCO3 está montado en la Estación Espacial Internacional. Este instrumento ha estado en la Estación Espacial desde 2019. La metodología de las mediciones de OCO2 y OCO3 son similares, pero dan resultados diferentes. OCO2 es un satélite, está en su propia órbita y obtenemos mediciones globales y tenemos una huella bastante pequeña de unos 10 kilómetros de ancho. OCO3 se encuentra en las estaciones espacial internacional y, por lo tanto, no cubre los polos. Obtenemos mediciones hasta los 52 grados de latitud norte y sur. Pero lo que conseguimos a cambio de no obtener los polos es que obtenemos huellas mucho más precisas y densas. Y además de eso, tenemos una capacidad de mapeo con OCO3. Entonces, el XCO2 es la cantidad de dióxido de carbono atmosférico que está presente en la columna atmosférica durante el tiempo de adquisición. Hacemos muchas adquisiciones a lo largo del día y así obtenemos todas las mediciones. Lo sabemos por los espectros que recolectamos porque OCO2 y OCO3 tienen un espectrómetro y, a partir de los espectros, podemos obtener nuestros valores de dióxido de carbono atmosférico. La resolución espacial de OCO2 y OCO3 es un poco diferente debido a cómo está montado el instrumento. La huella de OCO2 es de 10.3 kilómetros de ancho y la de OCO3 es de 16.4 kilómetros de ancho. Estamos en un momento muy emocionante ahora porque, desde el lanzamiento de OCO3, ambas misiones han estado volando al mismo tiempo y eso le permite al equipo científico analizar ambos datos. Y lo menciono porque, para aquellos participantes que estén interesados en explorar los datos, es ventajoso explorar los datos de OCO2 por la tendencia temporal más larga. Sin embargo, para aquellos que buscan una mayor densidad de datos en ciertas áreas, específicamente entre los 52 grados de latitud norte y sur, podrán obtener muchos más datos con OCO3. Así que, es muy útil analizar ambos datos juntos. Así que, ahora vamos a comenzar la parte principal de la presentación, donde podemos descargar los datos. Recomendamos dos lugares. El primer enlace que tenemos aquí, que ven aquí en esta diapositiva, es el del Centro de Archivo de Datos de Goddard. Ahí es donde están archivados los datos oficiales de OCO2 y OCO3 de la NASA. Les sugerimos que vayan ahí, pero otro lugar para que exploren los datos es el sitio CO2.jpl.nasa.gov. Ahí podrán descargar datos de dióxido de carbono de otras misiones también, por lo que es un buen lugar para poder explorar otros datos de otras misiones que están relacionadas con el dióxido de carbono. Quisiera repasar la nomenclatura de los productos porque la convención de nombres puede parecer un poco extraña, pero volveremos a ella una y otra vez. Es importante que los usuarios de los datos se fijen en cómo se nombran los archivos. Y en realidad hay una explicación lógica detrás de esto. De los datos más importantes en el nombre, y esto es relevante para cualquier dato de la NASA, es el nombre de la misión. Así que comenzamos con OCO2 en este ejemplo. Después, LTCO2 indica qué tipo de producto es. En nuestro caso, se trata de los datos light de OCO2. El próximo indicador es sobre cuándo el producto fue elaborado y la versión. Y todo esto, obviamente, es bueno tener como referencia, especialmente tener en cuenta que están utilizando la última versión o que se están siendo consistentes en la versión que están utilizando. Hoy vamos a ver sólo los productos light. OCO2 y OCO3 vienen en física completa y productos light. Los datos de física completa contienen muchas más variables y son más útiles para aquellos usuarios que quieren utilizar tantas variables como puedan y quieran. Para los usuarios que sólo quieran utilizar las variables principales, por ejemplo, los valores de CO2, entonces definitivamente recomendamos los archivos light porque hay menos variables y básicamente se han eliminado algunas de las otras variables para que sea un archivo light y también para que sea un archivo mucho más pequeño para descargar. Todos los archivos de datos están en formato netcdf. Si desean más información sobre los productos, recomendamos que vayan al primer enlace que ven en esta diapositiva. El segundo enlace es la guía del usuario, donde pueden obtener más información sobre los productos. Al entrar en el archivo, también hay enlaces que los lleva a los PDFs de estos documentos, por si necesitan incluirlos como una referencia en alguna publicación. El lugar principal para obtener los datos es el centro de archivo de datos de Goddard, el DAC de Goddard. Es el archivo oficial de todos los datos de OCO2 y OCO3. Es necesario registrarse para poder descargar los datos, pero son totalmente gratuitos. Necesitan un correo electrónico y así es como el DAC de Goddard les comunicará si hay alguna nueva versión de los datos o si ha habido algún cambio. Es una buena manera de estar al tanto de lo que ocurre con los datos de OCO2 y OCO3. Ahora, pueden navegar y explorar los datos sin tener que iniciar una sesión, pero si quieren descargar los datos, necesitan una cuenta. Ahora, en este ejemplo que ven aquí, es muy sencillo explorar los datos. Simplemente tienen que escribir OCO2 o OCO3 en la barra de búsqueda y luego pulsar examinar datos por categoría. Entonces, se abrirá esta página que contiene una lista bastante extensa de productos y puede parecer algo abrumadora y por eso hicimos estas capturas de pantalla para que sepan que no están viendo nada inusual. Los productos más populares son los que están arriba y ese es el que hemos resaltado en rojo. Ese es el producto con el que vamos a trabajar, que es el archivo LITE. Si miran dentro del cuadro rojo, le pedimos que hagan clic en la barra de subconjuntos para obtener datos. Esto los llevará a la siguiente pantalla, pero antes quisiera señalar que siempre pueden verificar las condiciones de su búsqueda. Notarán que la parte superior indica cuál es la fuente, es decir, la misión, con qué versión están trabajando. Y si miran el segundo producto de datos, dice 9 retrospectiva, 9 retrospective, que es la versión anterior que todavía está disponible. La más reciente es la versión 10, que es la que está arriba. Y estos productos son generados cada 16 días. Así que también tenemos información que indica la resolución espacial y luego también la fecha de inicio, que esencialmente es el tiempo que hemos estado generando los productos, los datos. El nivel de proceso es que es un producto de nivel 2. Ahora, si hacen clic en el enlace de obtener datos del subconjunto, obtendrán la pantalla en la siguiente diapositiva. Aquí empezamos a filtrar los datos que queremos extraer. Como pueden ver, desde el principio tenemos un conjunto de datos bastante grandes y es de 147 gigabytes. Es mucho y no esperamos que todo el mundo lo descargue, a menos que estén interesados en ello. El primer lugar para empezar a reducir el número de archivos que realmente les interese, es filtrar por los años que necesitan. Así que pueden refinar la búsqueda por rango de fechas. Si miran en el lado derecho, verán que elegí enero de 2017 a enero de 2018 para un registro de datos de un año. Y esto reduce en gran medida los archivos de datos por una vez y media. A continuación, pueden refinar aún más lo que quieren explorar y pueden ver que podemos refinar también por región, formato, etcétera. Les mostraré algunas capturas de pantalla de estos en las próximas diapositivas y una de las cosas que pueden seleccionar es el método de descarga. Pueden obtener los archivos originales o el subconjunto, lo que significa que están reduciendo el número de archivos que obtienen. Así que ahí es donde eligen el rango de tiempo y también pueden refinar o definir la región de interés. También hay una herramienta para crear subconjuntos que les permite dibujar un cuadro alrededor de las áreas que quieran explorar y este cuadro puede ser tan pequeño o tan grande como deseen. Solo recuerden que debido a la pequeña huella de los archivos de datos de OCO2, si están descargando un solo archivo, es posible que solo obtengan uno o dos pases sobre las áreas que están, que han definido como áreas de interés. Entonces, lo siguiente que querrán hacer después de definir el marco temporal y la región, es definir las variables que les interesa. Obtendrán un listado de todas las variables y esas son las que ven aquí al costado. Hoy solo estamos viendo los productos de XCO2, así que solo seleccionaremos la casilla de XCO2. También tengan en cuenta que pueden reiniciar la búsqueda, así que si se equivocan por alguna razón, pueden volver atrás y empezar de nuevo. Si la casilla está en gris, esto significa que no tienen la opción de seleccionarlo. Además, solo tienen un formato, hay un formato nativo, así que los archivos LITE solo vienen en formato NETCDF. A continuación, seleccionen GET DATA, obtener datos. Y el resultado es algo parecido a lo que ven aquí. Pueden confirmar los resultados que tienen con la información que ven aquí arriba, como el número de archivos dentro de los resultados. Y los resultados de la búsqueda contienen los enlaces a cada archivo. También indica que los resultados son por una búsqueda que fue definida para datos entre enero de 2017 a enero de 2018. También pueden ver la convención de nomenclatura de los archivos que mencionamos antes y muestra que estamos viendo datos o que tenemos datos de OCO2, los productos LITE de OCO2. También que es el build número 10 y la fecha de los productos. Y que los productos o los datos están en formato NETCDF. También como referencia, aquí están incluidos los enlaces a la guía del usuario, el ATVD y el documento README para trabajar con los datos. En la parte superior tienen las instrucciones para descargar los datos. Y dependiendo de cómo quieran descargar los datos, hay varias opciones. Pueden descargarlos como archivos de texto. Y esto haría que los archivos sean mucho más pequeños. Especialmente en una situación como esta, donde tenemos todo un año de datos. En la demostración de hoy veremos cómo acceder y trabajar con los datos. Para ello, recomendamos que trabajen en Anaconda o Conda. Encontramos que es la manera más eficiente para que puedan trabajar con nuestros datos en un entorno de código abierto, porque tienen las bibliotecas ya incorporadas y funcionan todos los sistemas. En Windows, en Mac, en Linux. Hay un enlace que pueden encontrar aquí, en esta diapositiva, que les permite instalarlo y trabajar con él, con este software. Estamos trabajando en Python 3, así que si todavía ustedes están trabajando en Python 2, recomendamos que lo actualicen a Python 3, porque la mayoría de los datos y el código que estamos presentando está en Python 3. Ahora, si deciden no descargar Conda y quieren trabajar desde una terminal, pueden hacerlo. Solo tienen que instalar Jupyter Notebook. Y tenemos algunos enlaces aquí para que lo puedan descargar e instalar. Si prefieren solo descargar Jupyter Notebook e instalar las bibliotecas individualmente, esta es una forma de hacerlo porque Conda es un paquete bastante pesado. Así que si tienen limitaciones de espacio, esta es una alternativa. Y luego el asterisco es para que recuerden que en qué directorio descargan sus archivos. El código que estamos presentando hoy siempre hace referencia a dónde se leen sus archivos. Así que es una buena práctica, crear una carpeta donde descargan los datos de OCO2 y OCO3 y siempre entonces tienen un path común para poder leer todo correctamente. Estas son algunas capturas de pantalla. Si no están trabajando directamente en Conda, entonces necesitan hacer una instalación con PIP de las librerías que van a necesitar. Hicimos aquí una captura de pantalla para que puedan ver las bibliotecas que queremos instalar. Aunque esto se muestra o está mostrado en Anaconda Shell, pueden hacer exactamente lo mismo en cualquier terminal que abran, por ejemplo en un sistema Linux o Mac. Entonces hay dos pantallas para que las vean como punto de referencia. También hicimos una captura de pantalla de la terminal como un ejemplo de que cuando descargan Conda, verán muchas más bibliotecas disponibles y por eso es que Conda ocupa tanto espacio. Pero es un paquete mucho más fácil de trabajar si hay otras cosas que desean explorar visualmente y para el análisis de los datos. Y el último paso, por supuesto, es abrir Jupyter Notebook y todo lo que necesitan hacer es escribir Jupyter Notebook en el Shell o en la terminal y se abrirá el cuaderno en un navegador y se verá como lo que ven aquí en la diapositiva, una página en blanco que tiene la línea de apertura. Ok, entonces ahora vamos a ejecutar el código. Entonces aquí estamos en Jupyter Notebook y los participantes que hayan podido abrir un cuaderno Jupyter podrán seguir esta demostración. Hemos hecho todo lo posible para incluir el mayor número de comentarios para que puedan seguir o entender lo que estamos haciendo. Y algo de esto será familiar, como pueden ver, esta parte acá arriba. Al principio tenemos lo que vieron en la parte de PowerPoint y ahora estamos en la parte de la demostración aquí. Y esto es un recordatorio de lo que tienen que hacer para configurar el cuaderno Jupyter con los enlaces necesarios. Todo esto está disponible en el repositorio de nuestro GitHub y estará a su disposición. Y hoy vamos a empezar a trabajar con un ejemplo, con un solo archivo por ahora y luego pasaremos a un ejemplo con varios archivos. Lo primero que vamos a hacer es configurar el entorno para poder trabajar. Y una vez que el entorno esté configurado, en realidad se repite para que puedan reconstruir todo en base a lo que se hizo antes. Luego hay varios ejemplos sobre cómo visualizar los datos de OCO2 y OCO3. Vamos a crear algunos gráficos simples y enseñar lo que podemos visualizar cuando hay varios archivos. También vamos a visualizar los datos sobre mapas globales. Para aquellos que puedan instalar y abrir su cuaderno Jupyter, lo bueno es que ya vamos a hacer, estamos haciendo el código disponible y podrán ejecutar este código de hoy en sus computadoras o copiar y pegar el código en su línea de comando. Solo tendrán que asegurarse de que la configuración de su directorio sea la correcta. Necesitan especificar el path en sus computadoras donde se encuentran los archivos. Y una vez que hagan eso, todo lo demás debería funcionar y podrán crear gráficas y algunas visualizaciones básicas de inmediato. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es importar las bibliotecas. Y estas están en el sistema, pero hay que configurar cómo se importa todo. Luego, con Jupyter Notebook voy a ejecutar línea por línea. Y tienen la opción de ejecutar todo a la vez, pero yo lo haré línea por línea. Así que, estamos trabajando con los archivos NETCDF4. Estamos utilizando XArray. Y, básicamente, lo que hace XArray es que con esa función configuramos los datos para que los podamos leer de una forma determinada. Así que, aquí está NETCDF y aquí definimos XArray. Y, básicamente, lo que hace XArray es que con esa función configuramos los datos para que los podamos leer de una forma determinada. Entonces, usamos NumPy y Pandas también. Generamos un gráfico con, aquí, NumPy y Pandas. Y los gráficos los generamos con MatchPlotlib, con Plotly y con Basemap. Y esos son los que usaremos como librerías para mostrar visualmente nuestros datos. Luego, más tarde, si desean, ya que a pesar de esto no va a estar en la demostración, le damos la opción de colocar los resultados en un sitio web, en una página web, donde pueden mostrar los resultados. Pero, hoy, solo nos vamos a centrar en generar gráficos de los datos y visualizarlos para un solo archivo por el momento. Así que, lo que hacemos es que ejecutamos el código. Aquí, Run. Y una cosa que deben de saber es que cuando están trabajando en Jupyter Notebook, cuando todo se ejecuta bien, o sea, literalmente, el código irá a la siguiente línea, como acaba de ocurrir. Pero, si hay algún error, habrá un mensaje en el medio. Y no se asusten, ya que esto es normal, tener errores se ejecuta, el código se ejecuta secuencialmente y solo tienen que asegurarse de averiguar cuál es el error. Usualmente son errores por ortografía o los paths no fueron escritos correctamente, por ejemplo. Y el software los guiará paso a paso sobre cómo ejecutar el código. Y esta también es una razón por la cual estoy ejecutando línea por línea. También pueden ir línea por línea, o también es ventajoso, línea por línea, si necesitan verificar dónde está su directorio de datos. Y esta es una forma sencilla de simplemente verificarlo. El mío muestra que el directorio de datos está aquí. Y es, bueno, si han olvidado, pues es fácil verificarlo por esta forma. Entonces, es importante cuando llegamos a esta línea, que es cuando empezamos a definir lo que estamos leyendo con los archivos. Así que en este punto estamos ahora nombrando, hemos nombrado el dato que queremos leer. Y vemos que el dato, el archivo es netcdf4. Hay un solo archivo. Y aquí esto nos indica el tiempo de ejecución. Y esto va a depender de la computadora que estén utilizando. Puede que si la computadora es muy rápida, se ejecuta obviamente más rápido. Si es una pequeña computadora, entonces probablemente se va a ejecutar un poco más lento. Pero igual no hay problema. Así que el código leyó el archivo netcdf, lo cual es bueno. Así que ahora está procediendo. Y vamos a empezar a ver lo que hay dentro de cada uno de estos archivos. Aquí básicamente lo que estamos, le estamos diciendo al código que cree una lista de todo lo que hay en este archivo individual. Y los datos de salida son todas las variables que hay dentro de ese archivo. Hay muchas más variables en el archivo de física completo que en los archivos light, como ya había mencionado. Y esto es lo que se obtiene. Y hay algunas cosas claves aquí que estamos buscando, como la XCO2, la variable, también está la latitud, la longitud. Y lo que hacemos a continuación es asegurarnos de que lo configuramos de manera que podamos generar un gráfico y visualizarlo. Y luego usamos a XArray, aquí, para organizar nuestros datos. Así que lo configuramos como un XArray, aquí, y a continuación ejecutamos el código. Para generar una gráfica. Luego tenemos que definir las variables que necesitamos. Esta es una tabla de cómo se configura todo y no la voy a abrir completamente, pero esto se puede ampliar para mostrar todas las demás variables que se necesitan. ¿Ok? O que se deseen. Y todo está aquí. Esto es solo para mostrarles que tenemos los archivos, pero solo estamos leyendo lo que necesitamos. Y ahora hemos configurado el entorno. Y vamos a prepararnos para hacer algunas gráficas muy básicas para mostrar los datos. Entonces, lo primero que vamos a empezar es con Plotly. Para visualizar los datos en un mapa se requiere de un token. Pero ya hemos obtenido este token, el cual lo podemos compartir universalmente para que esto funcione para todos. Así que no tienen que crearlo, pero si desean generar su propia clave, está bien. Solo necesitan tener una cuenta para poder hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es tomar ese archivo individual del que hemos estado hablando y vamos a configurarlo para que esté listo para generar una gráfica. Entonces, mostramos la variación por color. Ahora vamos a configurar el código para asegurarnos de que podemos leerlo correctamente. Así que básicamente queremos mostrar el máximo y el mínimo de XCO2. Y lo que hemos encontrado es que tenemos un máximo de 448 partes por millón y 343 partes por millón como mínimo. Así que ya saben, esos son los máximos y mínimos que tenemos de los datos. Entonces, vamos a empezar a poner todo en columnas y marcos que nos permita generar una gráfica. Y todo esto está referenciado. Así que aquí estamos viendo el XCO2, la fecha, la hora, la latitud, la longitud y la bandera de calidad de 0 porque ese es el producto de alta precisión que deseamos. Y si recuerdan de la presentación de la doctora Payne, tenemos banderas de calidad de 0 y 1 y pueden elegir tener todos los datos o pueden elegir solo los puntos buenos de buena calidad, como ustedes deseen. Y esto solo muestra los datos de la columna que podemos trazar. Entonces, muestra el conteo total, que son 19.000 valores para este archivo individual. La media, el mínimo, el máximo, el nombre de la medición de XCO2. Y esto es solo para recordarles lo que están viendo. Así que se ejecuta con Plotly y generamos este gráfico aquí. Ya que tenemos todos los valores que hay en este archivo, pueden ver que tenemos un mínimo y un máximo. Pero la mayoría de los valores se encuentran dentro de las líneas entre el verde y el rojo. Aquí es donde es útil decir, bueno, ¿qué tal si nos centramos en donde tenemos la mayoría de los valores? Para ver lo que está ocurriendo. Y ahí es donde es útil hacer un poco de filtrado, ya que elimina algunos de los valores que son valores atípicos, que no desean incluir en la gráfica. Y para esta parte de la gráfica pueden elegir el mínimo y el máximo que deseen. Así que cuando ejecutan esta parte, pueden definir el límite superior. Digamos que no estamos interesados en los valores de 443 y queremos centrarnos en 415. Entonces, vamos a incluir todo por encima de 400 partes por millón. Y así definirían su nuevo mínimo. Y una vez que definan esa parte, se reflejan los valores de los datos que se leerán a través del código. Entonces, si ejecutan esta parte del código, le daremos unos segundos, ejecutarlo. Va a generar un mapa utilizando nuevamente un solo archivo, un solo día. Mostrando todos los valores que están entre 400 y 415 para este archivo individual. Y esto es lo que OCO2 ve globalmente para ese día en particular. Ahora, a partir de esto, podrían decir, ok, realmente quiero enfocarme en un área más pequeña. Y ahí es donde un subconjunto, según la latitud y longitud, se puede definir sobre un área de interés. Así que queremos empezar en algún lugar del hemisferio sur. Vamos a enfocarnos en Australia. Pero deben de designar la latitud y longitud del área de interés. Y lo especifican e introducen las coordenadas. Y ya sabemos que estas son las coordenadas, las que están aquí, que usaremos para Australia. Y esta parte debería de resultarles familiar. Estamos viendo la misma variable de XCO2. Esta es la variable. Aquí tenemos la variable. La fecha. La latitud, la longitud, la bandera de calidad. Luego está la línea que hemos añadido, que permite designar la latitud y la longitud del área de interés. Y por cierto, el mínimo y el máximo que habíamos establecido antes, de 400 a 415 partes por millón, se introduce en esta parte. Así que, cuando les interese ampliar esa zona, siempre pueden volver a esa línea para ajustar el mínimo y el máximo que deseen. Ahora, lo que vamos a hacer es volver a ejecutar. Y una vez que hayamos configurado esta parte, me gustaría señalar que el estilo del mapa de visualización es el de Acuarela Stamen. Aquí arriba es el de Acuarela Stamen. También es una forma bonita de mostrar los resultados. En esta biblioteca en particular hay otros estilos que pueden elegir, pero hoy mostraremos dos ejemplos. Tenemos el de Acuarela de Stamen para Australia, aquí. Y también vamos a mostrar otro ejemplo con Dark, acá. Otro tipo de estilo para hacer la visualización. Así que, nuevamente, aquí es donde definen sus coordenadas de interés. Y cuando lo ejecutan, se genera una gráfica para ese día. Y recuerden que se trata de un solo archivo, por lo que tenemos dos pases sobre Australia. Y también mostramos el ejemplo de California, acá abajo, como segundo ejemplo. Gracias. 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 Ok, entonces, acá el segundo ejemplo es California, aquí está la latitud y la longitud, así que creamos un subconjunto. Y lo único que estamos cambiando aquí son las coordenadas, pero estamos mostrando un mapa diferente. El de Australia es con acuarela Stamen y ahora vamos a mostrar un ejemplo de cómo se ve si se elige un mapa diferente. Así que en este caso elegimos un mapa oscuro, un dark map. Cuando lo ejecutan, obtienen el pase más cercano a California. Y aquí tenemos el resultado. Y lo bonito aquí es que pueden acercarse, pueden agrandarlo para ver más detalles. Y esto es algo muy interesante con Plotly. Dentro de Plotly pueden ver realmente los paralelogramos individuales que componen la huella. Aquí. Y estas son todas las huellas de OCO2. Pueden ver a lo largo de esta huella el valor medio y la latitud y longitud de las adquisiciones. Así que dentro de Plotly se puede ampliar y obtener estos puntos individuales, como en este ejemplo. Y ahí pueden ver los valores de la medición y latitud y longitud si desean. Ahora, la opción de agrandar es interesante porque si desean ver algo específico, por ejemplo, valores sobre áreas donde hay topografía compleja. O sobre ciertas áreas donde esperarían valores elevados o valores más bajos. Esta es una excelente manera de acercarse y ver cuáles son los valores realmente. Entonces, ahora vamos a ir a la siguiente sección que es Basemap. Y Basemap es otro paquete para que puedan visualizar los datos. Y es realmente por preferencia. Anteriormente mostré Plotly, que es un poco más pixelado, pero aún así se obtiene información valiosa. Y se puede agrandar el mapa y ver la granularidad que podría ser de interés. El mapa base es una forma de colocar los datos de OCO2 y OCO3 sobre un mapa más, digamos, más bonito, más estético, especialmente si desean crear una imagen estática. Así que hemos incluido instrucciones aquí para los participantes que decidan no usar CONDA y solo quieran descargar individualmente los paquetes o bibliotecas que necesiten. Si eso es lo que eligen hacer, aquí están las instrucciones para que la sigan. Sin embargo, si usan CONDA, tenemos el mapa base ya cargado. Y todo lo que tienen que hacer es copiar esto aquí, copiar esta parte y ejecutar el código. Y al ejecutarlo, va a generar una figura con los datos del archivo de una sola fecha y lo hará en un mapa más visual. Le llaman la canica azul. Y esto es solo para un archivo de un solo día. También tenemos un ejemplo, otro ejemplo para mostrarles cómo hacerlo con los datos de OCO3. Y esta es una buena manera de mostrar la diferencia en cobertura latitudinal entre los datos de OCO2 y OCO3. Así que básicamente lo que hacemos es que tomamos el mismo código ya utilizado y cambiamos el nombre de los datos que está leyendo. El código. Así que si guardan los archivos en el mismo directorio, lo único que tienen que hacer es cambiar el nombre de los datos que se están leyendo. O sea, del archivo. Así que en lugar de OCO2, tenemos OCO3. Usando la misma convención de nombre. Solo sustituyen el 2 por el 3 y leen el archivo. Y eso configura el entorno. Y esto les debería parecer familiar. Lo configuramos en XArray de nuevo. Podemos sacar y configurar todo para poder ejecutarlo. Y entonces le damos un par de segundos para que ejecute. Ahora pueden ver el mismo mapa de arriba, pero con los datos de OCO3. Y pueden ver que el aspecto es muy diferente. Las curvas reflejan realmente cómo vuela la Estación Internacional Espacial. Porque acuérdense, OCO3 está en la Estación Espacial. Y cómo se compara con OCO2. Se puede ver que se obtiene más cobertura sobre los polos con OCO2. Y que las trayectorias son más rectas que con OCO3. También se obtienen más valores para un archivo de un día. Así que esto es lo que podemos hacer para crear un mapa con un archivo de un solo día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para crear un mapa de archivos de varios días? Les recomendamos que empiecen a explorar este código solo para trabajar con los archivos de un solo día. Primero, para que se acostumbren y entiendan el código. Y para que puedan ejecutarlo sin problema. Ahora, para ejecutar el código con varios archivos, hay un paso adicional si quieren trabajar con múltiples archivos. Y la forma en que hacemos las cosas aquí haría muy tediosa leer múltiples archivos. Así que en realidad tenemos otra forma de hacer esto. Y eso es lo que voy a mostrar. En este otro ejemplo, cómo leer los datos usando Basemap nuevamente y mostrarles cómo trabajar con múltiples archivos. Entonces, si recuerdan, tenemos la opción de descargar los archivos como NETCDF o como un archivo de texto. Y solo por el tamaño les recomendamos que lo descarguen como CSV, como archivo de texto. Tenemos un código separado si quieren convertir el NETCDF a CSV y ese código lo pondremos a la disposición de los participantes para que lo vean y lo utilicen. Ya que el tiempo es corto y para facilitar las cosas, pueden descargar estos archivos directamente como valores CSV si no les interesa trabajar con los datos de NETCDF. Esta es solo otra forma de trabajar con los datos y los valores y crear una figura de esta manera a través de datos en formato CSV. Así que algunas partes de este código les debe de parecer muy familiar. Estamos importando las bibliotecas de las que hemos hablado antes y el comando Seaborn aquí es solo otra forma de representar los datos. Y este código en particular genera el ciclo de 16 días para cada uno de los meses. Como pueden ver, es un poco más complicado. Esto está disponible en Jupyter Notebook. Algunos de estos archivos son bastante grandes y puede demorar ejecutarlo, ya que están trabajando con meses o años de datos. Así que ahora iré a través del código para mostrar que estamos utilizando el Basemap. Y configuramos la biblioteca y todo esto para ayudarles a definir la visualización. Y mucho de esto debe de ya ser familiar. Estamos viendo la latitud, la longitud y XCO2. Y esta aquí es la proyección del mapa para darles una idea de cómo se verá. Y ya hemos definido la latitud y la longitud y todo esto es solo para configurar el código, para que configurarlo como aparezca en el mapa, que el mapa aparezca o como desean verlo. Así que esto aquí es el etiqueteado. Esto es algo que se puede personalizar como deseen. Estamos viendo el CO2 en partes por millón. Y pueden seleccionar el tamaño también de la fuente que quieran elegir. Y también pueden seleccionar cómo quiere que sean los bordes y los fondos. Y todo esto se ejecuta para configurar la forma de demostrar los datos en determinados meses. Ahora, lo que es diferente del archivo individual es que tenemos un paso adicional. Y estarían usando la biblioteca Dask. Tendrían que importarla, pero es una forma fácil de poder configurar el código para la visualización. Es más fácil porque es para los archivos CSV, así como para los archivos múltiples. Entonces, esta parte aquí también debe de ser familiar para ustedes. Solo estamos viendo las variables que necesitamos y una vez más, latitud, longitud, bandera de calidad, X02, la fecha y la hora. Y estamos viendo las mismas variables todo el tiempo, pero ahora vamos a configurarlo para múltiples archivos en el transcurso del tiempo. Y para reducir el tamaño pueden redondearlo. Si recuerdan, estábamos viendo datos que indicaban 443.0 algo, partes por millón. Y si lo redondean, en realidad simplifica las cosas significativamente porque están dejando de lado los valores que tal vez no necesitan. Además, recuerden siempre el path donde están sus datos. Así que esta es la parte que lee, esta parte aquí, todos los archivos que tienen. Y una vez más, solo tienen que copiar y pegar esto en su cuaderno, Jupyter, para ejecutarlo. Y pueden hacer una prueba simple, si es necesario, para un ciclo. A continuación, estas áreas proporcionan diferentes formas de generar lo que deseen visualizar. Y pueden hacerlo en un formato GIF para mostrar cada franja o pueden hacerlo como un archivo MP4. Así que les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo se ven estas animaciones al utilizar varios archivos. Voy a volver a mostrar el ejemplo de cuando hicimos el gráfico donde teníamos todos los valores de un archivo. El código fue armado por nuestro pasante Sagar Limbu, quien encontró ventajoso en mostrar incluso en un simple gráfico con Matplotlib la variación de los datos en el tiempo. Arbitrariamente estableció una línea a 419 partes por millón, solo para ver dónde están los puntos. Así que comenzamos viendo los valores en 2017. Y pueden ver los valores a lo largo del tiempo. Esto es sobre Mauna Loa. Y lo que podemos ver es que la mayoría de los puntos estaban por debajo de 419 partes por millón. Y pueden ver a lo largo del tiempo, desde 2018, 2019 hasta 2020, cómo todos los valores de los datos o todos los valores han ido subiendo con el tiempo. Y pensamos que esto era una forma muy fácil de mostrar cómo los valores han incrementado con el tiempo. Estos son solo gráficos individuales que se apilan de esta manera. Y también podemos mostrar estos otros ejemplos, los siguientes ejemplos. Y esto es lo que hicimos para los valores de los datos sobre California. Esto muestra lo que sucede con el tiempo cuando trazamos una línea. Aquí definimos la línea en 410 partes por millón. Y pueden ver dónde comienza y dónde se detiene. Pueden ver la tendencia en el tiempo sobre California en los últimos seis años, desde 2014 hasta 2020, y cómo ha subido progresivamente con el tiempo. También pueden ver los movimientos ascendentes y descendentes de los valores porque muestra la estacionalidad de los datos de OCO2 y OCO3 en el hemisferio norte. Así que en el hemisferio norte los valores serían más bajos porque cuando la vegetación está en crecimiento, actúa como un sumidero de carbono. Se ve el patrón de subida y bajada, esa estacionalidad en el tiempo. Así que esta es solo otra forma de graficar todos los datos juntos para visualizarlos en un formato GIF. Si lo configuran, como lo hicimos con múltiples archivos, empezarán a obtener la densidad de los datos que ven a lo largo del tiempo. Y esto es solo para... Aquí el próximo ejemplo. Este ejemplo es para el mes de enero de 2019. Pueden obtener mapas como este. Esto es lo que habíamos hecho en el ejemplo de Plot League que tenemos en el código, excepto que para todo el mes de enero. Así que pueden ver cómo se rellena. Y el próximo ejemplo muestra la diferencia entre un año y el otro. Así que aquí tenemos el 2019 y el 2020. La escala, como pueden ver, va de 390 partes por millón a 420 partes por millón. Entonces, cuando juntamos todo, o sea, varios meses, se pueden empezar a ver el cambio en el aumento del tiempo. Así que estas son diferentes formas simplemente de visualizar los datos y cómo cambia en el tiempo. Y ustedes pueden crear todo esto con el código que hemos proporcionado. Pueden ajustar las partes por millón que quieran mostrar, como dijimos antes. Pueden cambiar el máximo y el mínimo, eso dependiendo de lo que deseen enseñar. Y también pueden mostrar solo las áreas regionales si quieren centrarse en algún área en específico. Y este próximo ejemplo es un ejemplo con OCO3. Esto es solo para darles una idea de que pueden tomar los mismos valores. Y si los ejecutan en otro software que sea de más alta resolución, pueden obtener una animación de datos de calidad ya mucho más superior. Y esto recalca lo diferente que vuela la Estación Espacial Internacional en comparación con un satélite de vuelo libre como OCO2. Y pueden ver que el instrumento sigue recolectando datos o esas variaciones a lo largo del tiempo. Y se puede ver que en verano, en el hemisferio norte, éste actúa como un sumidero, luego invierte en el hemisferio sur. Y pueden ver cómo oscila entre los dos hemisferios. Así que en realidad empezamos a estudiar la posibilidad de juntar los datos de OCO2 y OCO3. Pero fue bastante difícil identificar los pequeños detalles en las mediciones. Así que es útil juntar los datos para un área regional si desean visualizar los valores como imágenes estáticas. Pero para las animaciones no resulta ser tan valioso. Lo exploramos, pero los resultados no fueron muy buenos. Así que hemos decidido no ponerlo como ejemplo esta vez. Es una buena forma de hacerlo, como mencioné, para generar una imagen estática, pero no para crear una animación. Y como mencioné anteriormente, el centro de archivos oficial de la NASA, donde se encuentran los datos de OCO2 y OCO3, es el de Goddard, el DAC de Goddard. Y aquí pueden encontrar ese enlace. También pueden explorar datos de XCO2, de OCO2 y OCO3 de la página co2.jpl.nasa.gov. También esta página les dará acceso a datos de otras misiones que están haciendo mediciones de XCO2. Y esta página les da la opción también de descargar los datos directamente a sus computadoras como archivos CSV. Toda la información que hemos presentado hoy es de acceso libre y la pueden encontrar en GitHub y en Colab. Así que debe de ser muy fácil para que ustedes puedan instalar Jupyter Notebook. Y lo hemos presentado en una forma para que solo lo único que deben de hacer es ejecutar el código que ejecutamos hoy o pueden copiar y pegar este código en sus Jupyter Notebooks. Así que con el código que presentamos hoy pueden comenzar enseguida a trabajar con los datos que han descargado de OCO2 y de OCO3, si desean. Así que estos datos que hemos presentado hoy los hemos puesto en la página de la capacitación de RSET. Así que los pueden descargar directamente de la página de RSET. Y por supuesto, cualquier pregunta sobre lo que se presentó hoy, no duden de contactar a Karen Ewan por medio del email que ven aquí en esta página. Y al igual, si tienen algún tipo de retroalimentación o sugerencias sobre los datos o sobre la página, por favor no duden en contactar a Karen Ewan. Recuerden que todas las presentaciones, tanto las grabaciones como las presentaciones en PDF, las podrán descargar de la página de esta capacitación por medio del enlace que ven aquí. Y con eso finalizamos esta sesión. Muchísimas gracias a Karen Ewan y a todos los participantes. Y ahora comenzaremos la sesión de preguntas y respuestas. Excelente. Entonces, ya hemos estado recolectando las preguntas que algunos participantes han estado escribiendo en la ventana de questions. Y las hemos estado recolectando en un documento Google. Este documento va a contener tanto las preguntas como las respuestas y lo estaremos poniendo en la página de la capacitación dentro de un par de días. Así que comenzamos a contestar. Comenzamos con la primera pregunta. Considerando la resolución espacial de OCO2 o OCO3, ¿cómo podemos obtener mejores resultados? ¿Hacemos el análisis por día, por mes o por año? So, considering the spatial resolution of OCO2 or OCO3, how can we get better results? Do we do the analysis by day, by month, or by year? Hi, everyone. This is Karen. I'm double-checking, perhaps, if they could. I would actually, since we're talking about analysis, scientific analysis, I would defer to Vivian and Abhishek if they are available. Yeah, I am here, so I can start, and then Vivian and others, you can chime in. So, this is a great question of what space and timescales that we can do this analysis. For OCO2, remember, it has a 16-day repeat cycle, which means that every 16 days, we get a full picture of the globe. If we are looking just, but what we have found based on past studies is that typically within seven to eight days, we have a pretty good understanding of the changes in CO2 concentrations that are occurring. And right now, most of our studies have shown that the results are robust, either at, like, a monthly scale, and then if you want to go finer, maybe at the weekly scale. Certainly, at the annual, we are learning some great, we are getting a great understanding of carbon cycle processes. So, for sure, I think we can address the annual scale, monthly scale, but then going down to finer, I would say maximum right now would be weekly scale. Vivian, do you have anything to add there? Great. Thank you very much, Abhishek. Entonces, la persona que respondió es el Dr. Abhishek Shatterjee. Él estará presentando la siguiente sesión, la sesión número tres, y él es el jefe, el científico del proyecto de la misión de OCO3. Y nos comenta que, bueno, comenzando que esta es una muy buena pregunta, sobre la escala en tiempo para hacer el análisis. OCO2 tiene un ciclo de repetición de 16 días. Y, por medio de estudios, han comprobado que de siete a ocho días hay una, se obtiene una buena comprensión o entendimiento de los cambios en las concentraciones de CO2. La mayoría de los estudios han mostrado que los resultados, han mostrado resultados robustos a escalas anuales, anuales, mensuales, y si quieren ir a escalas ya un poco más altas, aún a escalas semanales. Así que, definitivamente, buenos resultados a escalas anuales y mensuales, y se está explorando cada vez más los resultados a escala semanal. All right, question number two. ¿Cuáles son los valores, pregunta número dos, ¿cuáles son los valores mínimos y máximos permitidos para el análisis de CO2? What are the minimum and maximum values allowed for CO2 analysis? ¿Cuáles son los valores mínimos y máximos permitidos para el análisis de CO2? ¿Cuáles son los valores mínimos y máximos permitidos para el análisis? ¿Cuáles son los valores mínimos? ¿Can you hear me? Okay. I wouldn't say that there's so much minimum or maximum values allowed, and I'm reading this as relative to the code that we have provided in the Jupyter Notebook. Basically, it's going to be reflected by the actual data file that you pull, so you have an idea. If you recall, as we go step by step, you actually get to see what the minimums or maximum values are in the actual files, and you get to pick from there if you want to basically focus where you want to look at the values or if you want to allow for the outliers, if you will. So, you will see from the files that you're looking at where the maximum and the minimums are. So, the values are allowed to actually what's been dictated by the actual product file. So, just to add to Karen's answer, the light products that we're recommending for use have already had quality filtering applied. So, if you use the quality flag, then that should get rid of bad values, anyway. Great, thank you. So, la respuesta nos indica, Karen, que realmente no hay tal cosa como los valores mínimos y máximos permitidos. Pueden usar cualquier valor mínimo o máximo. Y supone que esta pregunta es en referencia a lo que se presentó ahorita en la demostración en base al código. Pero el máximo y el mínimo depende de los valores en sus archivos o en el archivo o en los archivos. Y como vieron en la demostración, al ejecutar el código línea por línea uno puede ver cuál es el mínimo y el máximo en cualquiera de los archivos. Entonces, pueden fijar estos dos rangos en base a los valores mínimos y máximos. Entonces, la doctora Vivian Payne añadió que los productos light ya tienen, estos datos han sido filtrados y tienen banderas de calidad para eliminar los valores, digamos, que no son correctos. Así que, digamos, estos productos light con esas banderas de calidad ayuda a eliminar tal vez un valor mínimo que no sea un valor real mínimo o un valor real máximo. La siguiente pregunta, ¿se puede hacer este análisis con Google Earth Engine? Pregunta tres. Question number three, ¿can this analysis be done be done with Google Earth Engine? I think the better way to say this is we can show our data over Google Earth Engine. I would not look at it as doing quote-unquote science analysis in Google Earth Engine. We showed you the data this way to preserve the values and the information that I think are important for analysis. I think that using Google Earth Engine is a nice way to actually show the data and in a way that for folks that they're used to seeing it. Another part of this, of course, is the person who's asking this question probably wants to be able to put our data over Google, put it into Google Earth Engine. And the answer to that is, yes, you will be able to put it into Google Earth Engine to look at. It will take extra steps that we did not demonstrate this time. If you follow up with me, I'd be happy to help you with that, but as far as analysis, I wouldn't say we would do analysis, but if you want to show data, absolutely. Great, thank you. Karen nos indica que si hay una forma, lo que se mostró hoy es realmente para demostrar, para ver los valores y visualizarlos. Para ingerir estos datos en Google Earth Engine, hay ciertos pasos adicionales para hacer, que hay que hacer con Jupyter Notebook para exportar los datos en un formato específico para después poder ingerirlos en Google Earth Engine. A la persona que le interesa más información sobre esos pasos, Karen ha indicado que por favor le escriban. Su email está en una de las diapositivas al final. Escríbanle y ella les indicará cuáles son esos pasos adicionales para extraer los datos de Jupyter Notebook e ingerirlos en otra plataforma, como Google Earth Engine. Ok, seguimos a la siguiente pregunta, la número cuatro. ¿Se utilizó Jupyter para el análisis de datos? ¿Se puede utilizar Google Colab para analizar y graficar los datos? Question number four. Jupyter Notebook was used for data analysis. ¿Can Google Colab be used to analyze and graph the data? No, por favor. No, 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 no. Segur Tomorrow. Google Colab. So we can, we can do, we can use Google Colab for the analysis and apps of graphs, plots, porque a lot of our libraries are already in-built in the Google Colab. The only package that needs to be installed is a face map. Yeah, okay. I'm sorry, I didn't catch the last part. The libraries are already built and what needs to be done? Yeah, the libraries are already in-built in the Google Colab. Okay, so the person who answered this question is Sagar Limbu and he is the person who has written the code of Jupyter Notebook that we have today. And he tells us that if you can use Google Colab, that the libraries are already part of Google Colab. Así que, sí, la respuesta a la pregunta es si se puede utilizar. Seguimos a la siguiente pregunta, la número cinco. ¿Es posible tratar y procesar esa información en sistemas GIS? Question number five. Is it possible to treat and process this information in GIS systems? Directly, no. Because it's the file format compatibility. This is something that we need to address still if we want to be able to do things directly. However, we have steps. We've had this question enough that we have taken steps to putting together some code that will allow someone to be able to do the conversions and be able to enable this. We are hoping eventually to be able to allow someone to do this directly, getting into, for example, GEOTIF. That's still being worked right now. That's why it wasn't shown because we haven't put out anything publicly yet. But that is something we're working on. We hope to have that for you. But if you need it immediately, you're going to have to take some extra steps before. Again, I'm taking this as a case-by-case basis and would be happy to address your questions and work with you on this if you want to reach out to me. And thank you for your patience. Thank you, Karen. Nos indica, Karen, que realmente en estos momentos directamente no hay compatibilidad, ya que el formato de los archivos no es compatible, ¿no? Son en NETCDF. Y este es un tema que están abordando ahorita. Están tomando medidas para crear un código que haga esa conversión de los datos a, de NETCDF, extraer los datos de XCO2 y convertirlos a GOT para que ustedes ya puedan ingerir esos datos en alguna plataforma GIS o en Google Earth Engine o en cualquier software de su preferencia. Así que en estos momentos, la persona que desea estos datos en un formato, digamos, GOTIF o en un formato que pueda ser leído por otra plataforma, hay una serie de pasos adicionales que ejecutar en Jupyter o Notebook, en el código de Jupyter o Notebook. Así que a la persona que le interese, por favor, si se pueden poner en contacto con Karen y ella les indicará cuáles son estos pasos adicionales. Pero en el futuro, esperan desarrollar un código, digamos, más operacional que esté disponible para todos para que fácilmente, entonces, puedan crear estos datos en otros formatos, o sea, transferir los datos a otros formatos. Seguimos a la siguiente pregunta que vendría siendo la pregunta número seis. Estos datos están disponibles en la nube con formato COG. Question number six. Are these data available in the cloud in COG formats? Right now, we don't have, we process in the cloud, but our data is not available in the cloud. If there are decisions to do that, that would be determined by management, and we obviously would share that, but for the moment, no. And, yeah, not yet. Okay. La respuesta es que los datos se procesan en la nube, o sea, internamente, como parte de la misión, estos datos de diferentes niveles se procesan en la nube, pero no están disponibles en la nube. Esta ya sería una decisión más de, a nivel de, ejecutivo, en términos de, colocar estos datos en la nube en algún futuro. Pero en estos momentos no están disponibles en la nube. Okay, seguimos a la siguiente pregunta, la número siete. Para las figuras anuales, OCO2, XCO2, variations by year, los valores de la abscisa, ¿qué parámetro indican? Question number seven. For the annual figures, OCO2, XCO2 variations by year, the values of the abscisa indicate which parameter? For the annual figures, the value of the abscisa. I'm assuming that they mean, parameter means variable? Yes, the variable in the X coordinate. Parts per million. Parts per million. It's in part, in the X axis, yeah. Okay, nos indica, Karen, que la variable... I'm sorry, let me think about it. I'm trying to think of the figures. Okay. Were you going to say something, Abhishek? I was going to say, I mean, I have to go back and look at the PDF of the figure, but I think it would be time, like, yeah, I was going to say, time is on the X axis and the values of the CO2 is on the Y axis. Yeah, and the units of the CO2 are in parts per million. Yes. Okay, entonces, en el eje X, tenemos tiempo y en el eje Y, en el Y axis, es CO2 en partes por millón. Pregunta número 8. Tanto con OCO2 como con OCO3 se observan ciertas lagunas importantes en las mediciones en el Amazonas, mientras que en otras regiones hay una mayor cobertura. ¿Alguna razón en particular? Question number 8. With both OCO2 and OCO3, there are important gaps in measurements in the Amazon, while in other regions, there is greater coverage. is there any particular reason for this? Oh, clouds. It's very simple clouds. We can't see through clouds. Entonces, la respuesta es la presencia de nubes en estas áreas, en la prevalencia de nubes en el Amazonas. y el sensor no puede ver a través de las nubes. Ok. Yo creo que ya no hay más preguntas. Hay un comentario. There is a comment. One last comment. The NetCDF format can be uploaded directly to ArcGIS Pro. So, that's it for the questions. Con eso, entonces, si ya no hay más preguntas, concluimos con esta sesión. Quisiera agradecer a todos los participantes y especialmente quisiera agradecer a Karen Ewan, la autora de la presentación de hoy, y a Vivian Payne, a Bishop Chatterjee, a Sagar Lin Bu, al equipo de RCEPS, a Selwyn Hudson-Odoi, Jonathan O'Brien, Sarah Kuchel y Brock Blevins. Y les recordamos que habrá otra sesión. la tercera sesión será el próximo martes, 31, y será sobre los estudios globales y regionales con los datos de OCO2 y OCO3 por el doctor Chatterjee. Así que nos vemos entonces, deseándoles a todos un buen fin de semana y un buen día. Hasta luego. Y antes de cerrar, algunas le daré el micrófono a Karen Yuen para sus últimas palabras. Karen, any last words that you would like to say before we close? Thank you, everyone, for attending. And I see, I just want to say, I see a comment about this NetCDF format. I don't work with the ArcGIS Pro, so thank you for letting me know about that. That is something we actually have to look into because obviously I'm not a GIS expert, but it's good to know that that can be done in the Pro, so I'll have to look into that. thank you for that comment I'll follow up on that as well. Great thank you very much Karen. Karen Thank you Thank you. Thank you. Thank you.